Música Que las campanitas tocan a la orita del crey y llevándote a la trupa entre los vecinos yo presumiré Una jaca tuana y un sombrero cordobés Para llevar para las ferias de gana ayer tarde me compré Ponte el manual Se salve ahí prendido nuestra bala Y tu vaca de percalo para que la gente diga Mira que bonita va Música La miraban todos los hombres y ella un bebé suele subir Se veía en su carita y aquella miraba la hacían subir Ni en caseta ni en colmao nos paramos a beber Y hermosito y maldiciendo los celos bonitos dan fuerza al querer Una jaca tuana y un sombrero cordobés Para llevar para las ferias de gana ayer tarde me compré Ponte el pañuelo De talle Ponte el pañuelo Ponte el pañuelo De talle Ponte el pañuelo De talle Ponte el pañuelo Ponte el pañuelo De talle Ponte el pañuelo De talle Ponte el pañuelo Ponte el pañuelo Ponte el pañuelo De talle De talle Ponte el pañuelo De talle El cielo tiene una estrella que canta en su claridad. ¡Qué bella noche más bella la noche de Navidad! Los niños rezan canciones de paz y felicidad. ¡Ay! Llamando a los corazones la noche de Navidad. Voces de nieves de los astral, dicen sus breves, gritos de amar. Su brillantito de paz y bien, a su apacito viento de ver. ¡Ay! Llamando a los corazones la noche de Navidad. ¡Ay! Llamando a los corazones la noche de Navidad. Su brillantito de paz y bien, a su apacito viento de ver. ¡Ay! Llamando a los corazones la noche de Navidad. Y yo en mi alma silumbre, que alumbre mi soledad. Me lleno de pesadumbre la noche de Navidad. Y así, temblando de frío, te grito en la inmensidad. ¡Ay! Ven, que te espero, amor mío, en la noche de Navidad. Voces de nieves de los astral, dicen sus breves, gritos de Navidad. Su brillantito de paz y bien, a su apacito viento a ver. La, 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 la. Su brillantito de paz y bien, a su apacito viento de ver. La, 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 la Gracias.